Con la ministra de salud Elia Molina, que supervisó hoy las instalaciones del laboratorio de bioseguridad del Instituto de Salud Pública en el marco de las medidas preventivas que se han implementado por la declaración de una emergencia de salud pública de importancia internacional por el virus del ébola decretada por la OMS. ¿Estamos preparados para un foco de ébola real? Al igual que la mayoría de los países que hoy día están preparados para recibir al sospechoso o paciente, hemos centralizado en algunos establecimientos del país todas las condiciones y toda la infraestructura e insumos que se requieren en estos casos. Se están capacitando todos los equipos en forma permanente, vía directa, vía videoconferencia. Se están implementando lo que se llama el care point, que son todo lo que es toma de muestra y trabajo con el enfermo en un solo punto. Un solo punto, ya tenemos para todos los hospitales tenemos uno, y son laboratorios al lado del paciente, de manera que hay la máxima bioseguridad de que no vayan los traslados de las cosas, se vaya a poder contaminar alguna superficie. Chile puede estar tranquilo, el sistema de salud está absolutamente equipado y con todo el know-how que se requiere en estos casos. Toda persona que viene de África y sobre todo de los países donde hay ébola, tienen un protocolo. Y los jugadores de fútbol que llegaron ayer, ninguno de los equipos viene del país que tenga ébola. Pero a todos los viajeros se les está haciendo una encuesta, ¿no es cierto?, desde donde vienen, donde estuvieron antes de llegar a Chile, porque se hace por protocolo.